del una y y y y y y y y y No. Órale. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántos son, güey? Son dos. Ah. Pongo dos o luego tres más, güey. Ahí está. Qué chido con la pinche música. No te dije, güey, que esa máquina no jala. Mira lo que me encontré allá afuera robando. Estoy buscando... Espérate. ¿Quién chingaba ordenado a esta pinche perra? Yo no sé qué chingadas piensas que este lugar es. Pero este lugar no es para perras. Es para hombres. ¡Saltos de las chingadas que te sacamos de aquí! Trala para acá. ¡Saltos de las chingadas! ¡Saltos de las chingadas! ¡Saltos de las chingadas! Espéranse. ¡Calmado, güey! ¡Cálmanse! Escúchame. ... Tileros, corta la madre a esta pinche vieja. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.